Porque te perdí y te dejé partir Ahí fue donde el mundo vino hacia mí Estás aquí y es difícil seguir Solo quiero que seas feliz Por eso el día de hoy te dejaré volar Las lágrimas de mis ojos se acabaron Y el sentimiento de mi corazón se ha destrozado No te preocupes, yo sigo en pie Tu sonrisa la perdí y hoy no me siento al cien Solo a Dios le pido amor que te cuide Con el pasar del tiempo puede y todo esto termine Las noches sin ti se encuentran muy solas Porque tu presencia falta todas horas Aprendí que el amor no es un juego Hoy se vuela la ceniza de este amor después del fuego Te pienso a diario y no puedo acostumbrarme Ya no estás conmigo y dime cómo desahogarme Tantos besos, tantos abrazos y tantos rechazos Tanto amor que te di, hoy se hace pedazos El cuento se acabó y no hubo final feliz Solo aléjate de mí y tal vez podría vivir Porque te perdí y te dejé partir Ahí fue donde el mundo se vino hacia mí Ya no estás aquí y es difícil seguir Traté de arreglarlo, pero tu cora no volvió a latir Los días han pasado, pues sigo destrozado Adhiero lo mismo, sin ti estoy cansado Cuando llega la noche solo veo la luna recordándote Sí, porque como tú ninguna Si soñábamos tener una familia tú y yo Olvídate de eso porque el amor se esfumó Por última vez mirando tus fotos La lágrima derrama con el corazón roto Perdón por las promesas que te prometí Formar una familia y contigo vivir Caminando en soledad solo llevo tus consejos Un dolor en el pecho, aún sigo sufriendo Crucé por tu vida y me haces sentir muy bien La vida avanzará y no me importa con quién Se detiene el corazón, me reclama por perderte Pasaron los años y estarás hielo en mi mente ¿Por qué te perdí y te dejé partir? Ahí fue donde el mundo se vino hacia mí Ya no estás aquí y es difícil seguir Traté de arreglarlo, pero tu cora no volvió a latir Quiero que seas muy feliz, busca un mejor amor Llorar y alejarme tal vez no sea lo mejor Te extraño, te pienso y no consigo el olvido Si el destino así lo quiso, cada quien por su camino Te deseo lo mejor, sigue y nunca te detengas No voltees para atrás, sonríe con lo que venga Mientras que yo trato de olvidar esos recuerdos Tomar todo con calma, eso es lo que intento Sé que esto fue mi culpa por aquel maldito día Nunca llegué a pensar que algún día te perdería Cuando estás conmigo, aún me pongo rojo Cuando te veo pasar, aún me vuelves loco Loco de ti, me enamoré, por eso perdí Ahora decirte adiós para mí no es fácil Me extrañas y te extraño, y eso yo lo sé Lo miro complicado, dime qué vamos a hacer ¿Por qué te perdí y te dejé partir? Ahí fue donde el mundo se vino hacia mí Ya no estás aquí, y es difícil seguir Traté de arreglarlo, pero tu cora no volvió a latir No estás aquí, y es difícil seguir